Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Joyner Garváez González. Voy a dar la explicación del ejercicio número 2, ecuaciones diferenciales homogéneas. En este caso, solucionar las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden empleando el método de homogéneas. Me correspondieron los ejercicios A, entonces vamos a proceder a dar la explicación del mismo. En este caso, ya con esta ecuación, vamos a proceder a encontrar una fusión F de X igual a Y que satisfaga esta ecuación. Para hacer esto, reescribimos la diferencial Y, para representarla de tal forma que queden explícitas las variables que hacen parte de Y. Realizamos este proceso y posteriormente vamos a reescribirnos, reescribimos la ecuación diferencial de tal forma como de la función M acompañada de la diferencial de X más N, la función acompañada de la diferencial de Y, igual a 0. Ya realizando este proceso, posteriormente vamos a proceder a comprobar si esta ecuación diferencial es homogénea revisando el grado de las funciones que le acompañan a los diferenciales. Vamos a revisar. En este caso, tenemos X diferencial de Y, tenemos entonces que la función es de un solo término y puede cumplir Y es de grado 1, igual que Y menos X diferencial de X. En este caso, es un solo término y es de grado 1. Y tenemos la función de dos términos, esta y ambos son de grado 1 también. Como ambas son homogéneas, de grado 1, esa diferencial, esa ecuación diferencial es homogénea de grado 1. Ya teniendo y podiendo validar de que es homogénea, vamos a proceder a resolverla. Sí, pero para resolverla, vamos a realizar, a derivar la diferencial de Y. Entonces, ¿cómo la realizamos? Para resolverla, debemos realizar el cambio de variable. Cambiaremos la función que acompaña el diferencial de Y, es decir, que reemplazaremos todas las variables Y. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a reemplazar todas las variables Y. Aquí tenemos ya realizada la derivada de Y, U de X más X de U. Y esta función, esta ecuación, entonces lo que hacemos es simplificar, le pasamos para que quede derivada, simplificada la U. Y Y pasa a dividir. Aquí estaba multiplicando la de X y Y pasa a dividir. Entonces, quedaría U igual a Y sobre X. Ya teniendo estas variables, resolveremos por separación de variables. Sí, entonces realizamos la separación de variables. Ya aquí tenemos ya todos los términos separados, las variables separadas. Ya teniéndolas separadas, entonces realizamos una simplificación. Aquí se realiza una factorización. Y posteriormente nos da esto, este resultado. Y este resultado podemos simplificarlo. Aquí tenemos términos iguales con diferentes signos. ¿Sí? Entonces simplificamos y nos va a dar este resultado. Separamos las variables por factores, cada una a un lado del igual. Todo lo que sea correspondiente a la variable X, que era al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que aquí quedó todo lo que es variable X, que va al lado izquierdo, igual a 0. Bueno, ya teniendo ya esta variable separada, tenemos esta ecuación. Y lo que vamos a realizar también es una simplificación. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar también la de U. ¿Sí? Esta X también vamos a simplificarla. Esta X que estaba, aquí pasa al lado izquierdo. Entonces quedaría X sobre X al lado, por diferencial de X, igual a menos de U. Y aquí también realizamos una simplificación. Cancelamos XX, que haría 1 sobre X, diferencial de X, igual a menos de U. Ya teniendo esto, podemos realizar la integración. Entonces aquí hacemos la integración de esa ecuación. ¿Sí? Entonces la diferencial de 1 sobre X, la integramos. Y como sabemos, esta integral es logaritmo natural de X, es igual a menos U más C. ¿Qué vamos a realizar? Procedemos a volver a las variables iniciales que teníamos cuando hicimos la separación de variables. Tenemos U igual a Y sobre X, entonces vamos a hacer el despeje y vamos a reemplazar en todo lo que está a la U. Vamos a colocar el término de Y sobre X. ¿Listo? Entonces aquí tenemos logaritmo natural de X igual a menos YX más la constante de integración. Y posteriormente realizamos aquí también, seguimos despejando, para despejar el término y que, para que nos dé finalmente una ecuación diferencial, tenemos Y sobre X y teníamos logaritmo que estaba en positivo, pasa a restar y queda igual la constante. Posteriormente, para que nos quede igual la ecuación diferencial y ya teniendo el resultado de la Y, entonces sería despejar, despejamos, queda Y en un lado y pasa la X al otro lado. Despejamos la Y, X menos logaritmo natural de X más la constante. Finalmente, esta es la solución general de la ecuación diferencial.